Después Bruno me vas a estar diciendo cómo están parados los equipos en el campo de juego cuando la va teniendo Independiente. Recupera la pelota Luna, el goño que la va tocando cortito para arcando. La tiene Javier que mete un largo pelotazo buscando la subida de Aramburu. Allá va Joaquín, enganchó Joaquín, va Aramburu, remate a colocar al segundo palo. La pelota que se va desviado cuando bajan los aplausos de la parcialidad merengue. Esto abre para la subida de Aramburu, ya trepó Joaquín y va enfrentando la marca de Largo Canelo. Sigue Joaquín, centro pasado al segundo. De cabeza, ¡ay! El uno, el uno, el uno, el uno. Salvando lo que era el gol de Chañarense cuando no lo puede creer Cabral. Centro del merengue, quiere abrir el marcador, viene el centro. La peinaban, pero no podía nadie. La saca Russo, va a completar Bosa. Un nuevo centro de Bruno, arriba va a buscar. No llegaba, no llegaba por el segundo palo Cabral. La tiene Caruso, el toque para Russo, Alfredo y el cambio de frente. Antes llega Pierre Matei, le va a quedar a Taparelo, va a Taparelo, va a Taparelo. El cierre de Taparelo, el remate, ¡gol! Pero bueno, a los 19 minutos, cuando mejor estaba Chañarense en el partido, termina haciendo una indecisión en defensa del merengue. No puede controlar a Valis, la aguanta bien Taparelo, gira, remata. De media vuelta la pone en el palo derecho. Lo gana Independiente 1 a 0 en 19 minutos. ¿Le gustó el relato? Va con dedicatoria, te le digo. La verdad que me sorprendió. ¿Me sorprendiste? No me lo esperaba. Siempre algo para sorprender tengo yo. Va con dedicatoria un periodista de la localidad. Independiente 1, Taparelo. Chañarense 0, se abre el superclásico en Chañar Ladeado. Está empezando a tener un dueño. La va a buscar Guido, toca para Caruso, va a Orlando, a línea de fondo, se frena, engancha para meter el centro. Pasó Caruso, dos hombres en el camino, tocó para individual, sigue Caruso. Le va a quedar el rebote, sale Chañarense con Manteca. Chañarense que va tocando para Arcando. Javier que la metió habilitado, va habilitado, va. Y va para el empate, y va para el empate. Y la mordió, la mordió Cabral por eso, por eso la controla Arzuaga. Corresponde a Independiente. Rápido el uso ruso para Leandro Canelo que va a recurrir. ¡Gol! ¡Gol! Pero no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Qué terrible remate que sacó prácticamente sobre la línea del final de la cancha! Sacó un latigazo al primer palo Caruso, perdón, Canelo. Se le metió a Palacini que nada pudo hacer. Independiente ahora tiene dos. Chañarense no tiene nada. Y qué inesperado también el segundo gol. En 26 minutos termina llegando el 2 a 0 de parte de Independiente. Leandro Canelo con un remate inesperado por el sector en donde estaba en el campo de juego. Cualquiera hubiese esperado un centro. Se la jugó con un latigazo potente que se clavó en el segundo palo, dando en el lateral de la red un verdadero golazo de Canelo que sorprendió y lo adelanta aún más en el partido al coreano. Calón recuperó Caruso y va a la contra de Independiente. Va Orlando Caruso, picó Alfredo y mira cómo picó Ruso. La habilitación para Alfredo, Ruso para el tercero. El cierre, el cierre providencial y justo de Joaquín Aramburu. Traeca parece muy solo. Abajo va Brunito Bosa. La pelota que le viene quedando a Leandro Canelo que lo tiró. Lo buscó a Caruso, va Orlando y ganó Caruso. Y va para el tercero, Independiente y el tercero. Caruso y el tercero, el cierre. El cierre justo del negro Germana va leyendo al piso. Bosa para el remate fuerte. Va Bruno, le pegó Bosa. Por arriba, por arriba, apenas por arriba. Será salida desde el arco que favorece a Independiente. Y la fecha es la fecha 8. Cuando la habilitó a Canelo. Va José Canelo. Viene el centro. No llegaba Taparelo. Por eso sale desde el fondo chañarense con Bosa. Va a venir el centro de Bosa. Pasaba al segundo. La bajaba y sale Caruso. Quiere meterla contra Orlando. Y ya empezó a correr Taparelo también. Va Canelo. Y va Taparelo. Blas, que va, 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 Blas, que palo. ¡Canelo! ¡Gol! Independiente 3. José Canelo. Chañarense 0. Y llega el tercero cuando se terminaba esta primera parte. Cuando estamos llegando al final de la primera parte. Un contragolpe encabezado por Caruso. Un pase excelente para Taparelo que define, abre bien el pie. La pelota da en el palo. Llega José Canelo que se termina chocando con el balón en un rebote y convierte 3 a 0 a los 39 minutos. Y se la va regalando Manteca Saizi. Tocando para De Benedetto. El remate de De Benedetto. La rozaba con la punta de los dedos. Ferroni para Canelo. La va teniendo Leandro. La habilitación a Caruso. Por el medio viene pidiéndola Taparelo, 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 Taparelo. Tapagol, 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 Tapagol. ¡Tapa gol! De Independiente de Blas. Taparelo. Independiente 4. Chañarense 0. Y otra vez interviene Leandro Canelo con un muy buen pase en profundidad. La habilitación justita de Caruso para Taparelo que define de Zurda. Cruzado para el cuarto a los 43. Sentencia del partido independiente. Arzuaga vendrá el remate de Bosa. Al arco le pegó al segundo palo. Cerquita, cerquita. Se fue cuando tenía controlada la situación. Presente en barrera. Va Bruno para pegarle al arco. Le pegó Arzuaga, 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 Arzuaga. Para mandarla al córner. Con un hombre menos y tocando la pelota en el fondo. Da la impresión cuando va José Canelo. Escapa la marca. Sigue Canelo. El centro atrás. Arzuaga. El remate desviado. Será salida del arco para Chañarense. D'Amelio mientras que en el clausura. La fecha 4 de clausura 2018. Disculpado porque se va Caruso. Caruso, Caruso, Caruso. Caruso. Maga, maga, maga. Engancha, maga. Sigue Caruso. Revuelca a Palacini. Caruso y el centro. Palacini se queda con la pelota. Arzuaga. Engancha. Dos hombres en el camino. El centro al arco. No llegaba. No llegaba para conectar. Blastaparello que se agarra a la cabeza. Bueno, estamos con Leandro Canelo a quien consideramos como la figura del clásico en donde Independiente superó por 4 a 0 a Chañarense. Le vamos a hacer entrega del premio de la transmisión a la figura del partido. Bueno, Leandro, felicitaciones. Y ahora preguntarte sobre el partido. ¿Cómo lo vieron? ¿Se esperaban sentenciarlo en el primer tiempo? ¿Cómo se dio? Buenas tardes. Primero y ante todo. Y bueno, gracias por el reconocimiento. No, la verdad que hemos trabajado toda la semana durante el partido que iba a hacer y que fue. Realmente fue. Creo que Diego no insistió mucho en el trabajo de ellos. Y bueno, nosotros también trabajamos duro en la semana para que sea el partido como se dio hoy. Realmente, con sinceridad, no sé si pensamos todo que iba a ser este partido. Pero bueno, gracias a Dios se dio así y bueno, estamos muy contentos. Bueno, tras unos primeros minutos en donde Chañarense nos pareció a nosotros que estaban mejor, se pudieron acomodar en el partido y después tuvieron mucha contundencia. Sí, sí, la verdad que sí, que tampoco hay un equipo que juega mal. La verdad que le faltaron algunos jugadores de ellos, que a lo mejor era importante para ellos. No sé si para nosotros, pero para ellos a lo mejor eran importantes. Y bueno, eso también nos ayudó y creo que plasmamos bien nosotros nuestro juego, lo que habíamos entrenado durante toda la semana. Y bueno, creo que como dije recién, nos resultó positivo, la verdad. Y contento en lo personal y bueno, y en lo grupal también, que bueno, que gracias a ellos y todos hicimos un gran partido. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo ahora que después de las dos expulsiones que te tocó atravesar, estás sumando minutos, continuidad, hoy te toca convertir y tener un buen partido? Nada, la verdad que me estoy sintiendo cómodo a medida que van pasando los minutos, los partidos. El partido pasado creo que lo había sufrido un poco. Yo, sin embargo, venía de una semana, estaba resfriado, enfermo y bueno, creo que me costó. Y bueno, pero creo que a medida que vayan pasando los minutos me voy sintiendo mejor. Más si pasan estos partidos así, que manejo malas pelotas, que ando mal con la pelota, se me hace más fácil y creo que corro menos también. Entonces me voy sintiendo cómodo, la verdad. Bueno, las últimas dos. La primera, ¿cómo es esa competencia que se da entre los cinco foráneos? Sobre todo, más que nada, creo que el debate está en el mediocampo. Si jugás vos, si estás José, tu hermano es José Canelo, si juegas Fede Palaro. Eso por un lado. Y bueno, la segunda, ¿en cuánto influye una victoria de estas características en un clásico? Bueno, lo primero, con el tema de foráneo, creo que somos, ante todo somos personas y buenos compañeros. Que sabemos que eso supimos entrar, que al que le toca, le toca, no queda otra que de donde nos toque apoyarnos. Y creo que se ha formado un grupo lindo y con pelea, con pelea porque peleamos todos los foráneos, pero una pelea sana, sana porque después de todos los entrenamientos compartimos mate, estamos todos juntos, creo que hacemos sábado y hacemos todos juntos. No hay problema, el tema de los foráneos, y eso lo tenemos más que claro, que al que le toque quedar afuera, sea por una expulsión, como le pasó a Fede, como me ha pasado a mí, cinco amarillas, o por decisión del técnico, al que le toca quedar afuera, le entraba afuera a sus compañeros, como lo venimos haciendo todos los partidos, del que le ha tocado quedar afuera. Entonces, creo que no, que el tema de los foráneos, venimos bien y somos compañeros. Como te vuelvo a repetir, somos compañeros. Y después, bueno, hay una pelea entre hermanos, que habíamos jugado ahí, quien metió un gol, y bueno, la verdad que me cagó, lo había metido yo, lo festejé con todo, pero era más por la competencia que tenía con él, pero bueno, me terminó empatando. Terminó el empate. Y bueno, lo otro que te había consultado, ¿en cuánto influye este triunfo y, bueno, ante el rival de toda la vida en este caso? No, no, la verdad que, o sea, terminar un clásico así y por cómo venimos, creo que tampoco venimos mal, pero creo que influye mucho para lo positivo, para lo grupal, porque la verdad termina el partido y, bueno, estamos todos contentos, todos abrazados y creo que eso nos sirve y nos da un envión también para lo que viene, que también van a ser partidos complicados y duros y, bueno, a eso hay que seguir entrenando en la semana, pero creo que eso nos influye, o sea, el partido hoy nos influye mucho en lo positivo y creo que lo vamos a tomar así durante toda la semana. Bueno, Leandro, gracias por tu tiempo, felicitaciones por el gol, por el triunfo y por el partido. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por elegirme la figura.